bienvenidos a esta feria original 2020 que trae para ustedes muchos premios y descuentos mi nombre es Ricardo Alvarado asesor de ventas de repuestos de camuza les invito a que vean el siguiente video sobre grasas John Deere estamos para servirles grasas John Deere hechas con los altos estándares de calidad John Deere para brindar gran protección y prolongan la vida útil de su equipo en muchos aspectos lubrican las superficies en contacto reducen la fricción y el desgaste protegen contra la herrumbre y corrosión disminuye el goteo, las salpicaduras y las fugas de lubricantes sella contaminantes ayuda a la circulación de aceite para funcionamiento intermitente cuando está sellado de por vida para condiciones de operación extremas y especiales grasas John Deere para mantener su John Deere siempre nuevo